Bueno, doctor Martín Núñez, se realizó una audiencia donde estuvo, o tiene que ver, mejor dicho, con uno de los imputados por el caso Mariela Acosten. Sí, la audiencia que se realizó el día de hoy fue la de apelación de la prórroga de la prisión preventiva del señor defensor, del doctor Arias, al imputado Jacobo Almada, ¿no es cierto?, autor del disparo de que diera muerte a Mariela Acosten, según la teoría del caso, según la posición de la fiscalía. Esto principalmente luego de la declaración testimonial que pudimos recibirle a Ana Laura García, a la víctima, y luego de que ella lo reconociera en rueda de reconocimiento de personas y también que reconociera la moto en la que se dirigía. Bueno, a fines de octubre se realizó la audiencia donde se renovó la prisión preventiva y, bueno, están los dos detenidos en la unidad penal, ¿no? Claro, nosotros el 18 de octubre solicitamos al doctor Figueroa 30 días más de prisión preventiva, a los fines de agotar la etapa intermedia, se llama, es decir, terminar de presentar la prueba para pedir que ya pasemos a la etapa de juicio. Eso fue lo que ocurrió el día 18, el juez acogió el pedido de la fiscalía junto con la querella, ¿no es cierto?, con el doctor Jesús Pena Llamalla, y fue apelado eso por la defensa, por el doctor Arias. Lo que está pidiendo el doctor Arias es la libertad, o sea, que le den la prisión, pero domiciliaria. Claro, él directamente solicita la lisa y llana libertad del imputado. Claro, considera que ya está la investigación terminada y que la fiscalía no necesita más nada, esa es la postura de la defensa. Ocurre que la evidencia que ha incorporado la fiscalía luego debe traerla al juicio para que se pueda condenar a una persona, tenemos que traer al juicio toda esa prueba, y es por eso que la fiscalía solicita que estas personas vengan en libertad de cargar al juicio, y es por eso que solicitamos la prórroga. ¿Se pasó entonces a un cuarto intermedio y esto se va a resolver la semana que viene? Esta semana, el día miércoles, ah no, perdón, la semana que viene es el día miércoles, estaba un poco perdido con los días. El día miércoles de la semana que viene, exacto, a las 8 y 15 va a ser resuelta la confirmación o denegación de la prórroga de la prisión preventiva. Y en este caso ya no es competente el juez de garantía, sino es un camarista en el caso del doctor Regano. Claro, estamos en una instancia de apelación, o sea, de revisión de la decisión del juez de primer grado, del juez de garantía del doctor Figueroa, y esto lo tiene que hacer el juez de sala, el doctor Eduardo Regano.